Latidos de Esperanza es una fundación que desde el año 2011 ayuda a niños con problemas en el corazón a través del fortalecimiento del programa de cardiología y cirugía del corazón de El Salvador. Para seguir apoyando estas obras de amor, llevaron a cabo el séptimo torneo del boliche denominado Bowling for Heart, pues con los fondos recaudados se adquirirán insumos médicos esenciales para realizar cirugías de corazón abierto. El torneo se llevó a cabo el sábado 22 de junio en el Galaxy Bowling, un evento que brindó diversión, premios y muchas sorpresas para todos los participantes. La meta de Latidos de Esperanza es llegar en este año e impactar en las vidas de 150 pacientes y sus familias a través de cirugías de corazón abierto, ablaciones y cateterismos. Así que la invitación está hecha para que usted, amigo televidente, pueda estar pendiente de las diferentes redes sociales donde los pueden encontrar como Latidos de Esperanza en El Salvador. Para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.